Jonathan Arroceres Bueno, bien, Jonathan, llegó el día, inaugura Center Padre contanos un poquito de qué trata esto La realidad es que hoy cuenta con 6 canchas profesionales en la ciudad de Candil y bueno, hemos logrado lo que se merece el Padre la realidad es que hoy contamos con un buen buffet contamos con una buena atención y bueno, me gustaría que la gente conozca lo que es Center Padre Sí, ¿cómo nace la idea de esto? Una cosa de locos nace la realidad es que yo hace 7 meses, 8 meses que juego el Padre que lo conozco y bueno, fue un deporte que me gustó mucho y bueno, tuve la posibilidad de agarrar y hacer una inversión y hoy contar con 6 canchas profesionales Sí, sí, sí es un gran complejo, digamos imagino que tendrás algunos destinos digamos, como sea, torneos, digamos, todas esas cosas La realidad es que sí, que se va a arrancar con una escuelita después vamos a ir metiendo a muchos profes y bueno, y algunos torneos los fines de semana Sí, sí ¿Esto va a estar funcionando toda la semana? De lunes a domingo Bien ¿Es para los que quieren comunicarse, quieren saber más, digamos, cómo? Tenemos una aplicación después de la aplicación también tenemos un celular que está en Instagram y bueno, de ahí se pueden comunicar con nosotros Bien En la escuelita, digamos, va a estar dedicada a la escuela de menores De menores y de adultos también le vamos a dar a adultos también Bien, no sé si querés agregar algún otro detalle, algo de lo que es la obra ¿Qué cantidad de canchas tiene? La realidad es que son seis canchas hoy cuenta con un bufet y bueno, cuenta con vestuario, baño y ducha Bien Nada más Nada más Cerralo, sí Invito a todos los que quieran venir a conocer y pasen por Bueno, la realidad Invito a todos los que quieran conocer a Centerpad y los invito a que los conozcan Vale, gracias No, por favor